hola qué tal bienvenidos a una nueva caminata en esta ocasión nos encontramos sobre la tercera calle oriente de san salvador y vamos a recorrer toda su extensión hasta que se convierta en la primera la tercera calle poniente de san salvador así es que aquí comenzamos ya con esta caminata a lo largo de tres barrios que conforman todo el centro histórico de san salvador el barrio santa lucía el barrio san francisco y el barrio el centro ahí en la toma inicial de esta caminata estábamos observando en la esquina el edificio de la venta de recuerdos el divino maestro aquí se realizan o se venden diferentes recuerdos de recuerdos para todo tipo de eventos religiosos o de la gente de otro verdad también se encontraba en la parte de atrás el ex cine universal que forma parte de este círculo de teatros de san salvador en donde el cine universal pues daba servicio para la proyección cinematográfica a toda esta zona del centro de san salvador es uno de tantos cines que estaban ubicados acá en el centro histórico junto con el cine central el cine metro el cine avenida podríamos decir de que cada barrio de san salvador tenía su propio cine y por tanto el cine universal pues es uno parte de esta colección de cines históricos que ahora ya desaparecen exacto armando aquí también acabamos de ver las tomas de un supermercado en el en donde en años anteriores se encontraba el la iglesia san josé y el parque san josé que se encuentra ahí sobre la primera calle y aquí estamos conociendo por primera vez en este canal este edificio que tenemos aquí en la toma que es el edificio de la antigua lotería nacional antes que la lotería nacional de beneficencia se trasladara al edificio que se encuentra sobre la segunda avenida que más adelante lo vamos a ver también ahí va a aparecer en otra toma este edificio muy bonito de arquitectura neoclásica data de 1927 por augusto césar barata del vecchio y en otra de las placas ahí aparece pues el nombre de el expresidente alfonso quiñones molina como impulsor de este proyecto fue quien comisionó el edificio la construcción del edificio muy bonito de hecho este edificio y podemos ver en la pantalla esos detalles interesantes que tiene esta edificación de principios de siglo que digamos ya es previo a la corriente neocolonial que va apareciendo a mediados de la década de los 1930 muy muy interesante así que le da como un aire aquí al edificio del palacio de las telecomunicaciones aquí sobre la rubén darío que también tiene una influencia parecida y tal vez un poquito como más en más pequeñito más compacto pero que evoca la memoria al no más verlo así sin pasar para conservar esos esas características que son muy d de este estilo arquitectónico en pantalla ya estamos observando los vestigios de el edificio del ministerio de economía que es parte de este complejo de edificios gemelos en donde también se encuentra el edificio de la lotería nacional de beneficencia pero justamente acá tenemos la estructura principal del edificio de lo que en su momento fue el ministerio de economía y en el primer plano frente a nosotros tenemos el edificio curi aquí este edificio en donde justo sobre la cuarta avenida también se encuentran varios negocios relacionados con la venta de útiles escolares y este edificio pues también se prestaba para diferentes librerías en pantalla ahorita tenemos el edificio lourdes en donde en años anteriores se encontraba el ex almacén la coronita y en años recientes se encontró ahí un depósito de telas este negocio que su ruba principal pues es la venta de telas al por menor y mayor si es correcto los almacenes la coronita eran estos almacenes especializados en la venta de muebles recordar de que acá en la en varias zonas del centro histórico se encuentran algunas mueblerías que comerciaban muebles hechos a la medida o muebles de diseño propio los almacenes la coronita eran de parte de estos de ese tipo de comercios pero ahora ya desaparecido en pantalla tenemos el edificio de la lotería nacional de beneficencia que es el edificio gemelo del del que correspondía al ministerio de economía y que luego de los terremotos de 1986 ambos edificios sufren daños estructurales en los cuales únicamente el edificio de la lotería nacional se logra salvar digamos de la de estos daños y continúa en funcionamiento hasta de manera total hasta hace unos cuantos años en donde ahora se utiliza de manera parcial este edificio si este conjunto arquitectónico muy interesante y novedoso para la época obra de uno de los genios de la arquitectura y de la plástica también benjamín cañas estos edificios quedan de 1970 en los cuales se encontraron estos dos estas dos oficinas gubernamentales unos edificios realizados con la novedad de tener muros cortinas en las fachadas y también el diseño de plismas rectangulares hechos al 100% de concreto armado y utilizando también este muro cortina que como mencionamos también era la novedad para la época y que pocos edificios empezaban a utilizar a inicios de los 70 aquí en el país si también hay un par de ejemplos más en el centro de gobierno por ejemplo el edificio que ahora alberca a la procuraduría general de la república tiene un diseño muy parecido y algunos otros locales comerciales a lo largo del tiempo acá en el centro histórico tenían también esa característica posteriormente fueron remozados y ya no tienen esos detalles en pantalla tenemos este edificio ahora pintado de color azul en su interior tiene una venta de artículos de segunda mano pero que en su momento era los cines españa este complejo de cines que ya emulaba un poco este concepto de los multicinemas traídos por la cadena cinematográfica urdan pileta y qué creería yo que este edificio data más o menos de finales de los 70 o 80 por ahí va este diseño y que con la llegada de el modelo ya de multicinema verdad grandes salas de cine que se instalan en centros comerciales pues este modelo va desapareciendo poco a poco y han ido quedando en abandono todos estos antiguos cines exacto de hecho el diseño de las salas uno de los agravantes también de su desde la desaparición de diferentes cines que se encuentran en el centro histórico de san salvador pues era la forma en cómo estaban dispuestos el piso de todas las butacas ya que en los nuevos modelos internacionales que ya vinieron con estas marcas internacionales aquí a san salvador y al salvador de estos cines modernos de tipo multicinema ya eran emulaban unos una butaca de tipo estadio entonces te daba más visualización a la pantalla así que con estas mejoras pues estos modelos de cines de antaño fueron poco a poco desapareciendo aquí también en pantalla tenemos este edificio que fue la sede principal de la prensa gráfica un edificio de 1958 obra del arquitecto mario álvarez este edificio pues que tiene una influencia racionalista y que en su diseño incluye el uso del aluminio y una especie de muro cortina en pequeña escala que fue pues una novedad en los años 50 aquí en el país en donde también podemos observar esa influencia del aluminio como en el edificio del banco hipotecario que fue demolido recientemente para construir la nueva biblioteca nacional comparten esa esa misma línea de su fachada con esta con este muro no diseñado enteramente en aluminio muy bonito aquí estaba instalado como ya mencionaba omar las oficinas centrales del periódico la prensa gráfica y su característica particular es que en este edificio había una sirena que te anunciaba el inicio de la jornada el mediodía y el final de la de la jornada tipo 4 de la tarde exacto también sonaba cuando sacaban alguna edición extra y también muchos recuerdan que desde el techo se reflejaba una luz que iluminaba a todos los alrededores también en esta zona y fue víctima el edificio de la prensa gráfica de varios ataques terroristas durante el conflicto civil salvadoreño en la cual la prensa gráfica por ser un un periódico que apoyaba pues al gobierno de turno entonces era bastante frecuente que recibiera muchos ataques de la izquierda salvadoreña lo que pasa es que también en el caso de la en el periodismo de prensa el diario de hoy y la prensa gráfica pertenecían o pertenecen a familias que estaban ligadas a la oligarquía salvadoreña entonces eran blanco de ataques constantes no solamente por el sesgo editorial sino por esta referencia directa con con la oligarquía con las cúpulas de poder de la época correcto también en esa en esa esquina hay diferentes espacios comerciales como por ejemplo el cine central que fue otro cine de antaño de data de 1950 parte de las empresas de teatro de el salvador y que durante el gobierno edilicio norman quijano este cine se convierte en una especie de restaurante para situar las ventas de tortas que fueron desalojadas en el parque hula hula en esa esquina también se encontraba el edificio de la panadería flor de trigo que es súper delicioso esquina ok 7 de chocolate que en ese edificio se encontró la ferretería la palma y diferentes comercios de marco antonio franco también en ese espacio o en esa cuadra se recuerda que el almacén o el mercado emporio que era muy famoso aquí alrededor de los años 60 y 70 en pantalla tenemos un edificio ardeco obra de josé maría barabona villaseñor en conjunto con álvarez gaviria contratistas que en su diseño inicial pues fue dispuesto para el funcionamiento de la cruz roja salvadoreña en años recientes ahí se encontró el restaurante nico y en la actualidad se ha convertido pues como en un edificio de tipo bodega o se encuentra abandonado si se muestra que está en algún nivel de abandono como muchos edificios bonitos del centro histórico cabe destacar que josé maría barabona villaseñor fue el diseñador de el pedestal en donde se sitúa la imagen del divino salvador del mundo que se encuentra aquí en la plaza el salvador del mundo en la colonia escalón al inicio en la zona conocida como la cruzadilla aquí vamos caminando ya sobre la tercera calle poniente ya cruzamos la línea del kilómetro cero y nos vamos adentrando ya en esta parte de la tercera calle poniente que como hemos podido notar tiene mucho comercio es muy comercial esta calle probablemente porque el sentido de la vía es como de regreso a casa entonces esto facilitaba digamos el comercio para las personas que venden como productos que puede llevar a la casa por esa razón hay almacenes hay restaurantes panaderías como ya mencionaba la panería flor de trigo y así diferentes tipos de comercio que se instalan a lo largo de toda la calle aquí ya estamos viendo de que el comercio es más como de almacenes pequeños y algunas librerías es bien interesante y en pantalla tenemos este edificio que en su momento albergó si no me equivoco era la distribuidora de las balanzas toledo distribuidas por fa dalton y compañía acá se encontraba alguna oficina de distribución de estos productos de medición si aquí era el distribuidor oficial de las balanzas industriales para la época todavía persiste este edificio ya se encuentra en abandono también pero en algún espacio del muro que va al lote continuo todavía se logra ver ahí borroso el nombre de fa dalton y adicional a lo que comentabas el sentido de esta calle como la vemos acá en los años 60 el sentido de las rutas o del transporte era al revés así es que tú viajabas desde oriente a poniente y después de los años 60 y principios de los 70 el sentido pues fue cambiado hasta como lo conocemos ahorita es que estas son esta calle es armando una de las que utiliza el servicio de transporte público aquí en san salvador para irse o transportarse a los municipios que se encuentran en las afueras de san salvador ya sea equipo soy a pango y lo pango y alrededor así en la zona oriente del departamento de san salvador entonces visto así vamos en el sentido contrario de la calle vamos de oriente a poniente primero porque digamos que así podemos observar como la evolución del comercio y de las edificaciones en la zona porque ciertamente en la zona oriente de la calle pudimos observar al principio que habían estas viviendas que probablemente datan de finales del siglo 19 que sobrevivieron al terremoto del 17 y ahora conforme vamos subiendo conforme nos vamos acercando al poniente vemos ya construcciones que son de los últimos 40 años quizá o 30 años o menos como por ejemplo esta plaza que estamos observando en pantalla llamada la plaza san rey que fue diseñada y construida a petición justamente de la librería y papelería san rey que se encuentra acá acá está ahora su casa matriz exacto armando y aquí tenemos otro de los lugares más recordados de esta calle el complejo educativo joaquín rodezno este centro educativo data de mediados de los años 50 principios de los 60 en lo en el cual el diseño original de este edificio era claramente modernista de estas líneas rectas esbeltas que eran muy famosas en esa época y que derivaban directamente de la influencia arquitectónica del ardeco para el terremoto de 1986 este edificio así como esta zona es bastante afectado por el terremoto y el edificio sufre unos daños muy severos aquí es en donde se realiza una contratación al arquitecto leones la habiles quien realiza una reconstrucción completa del edificio una una readecuación y un reforzamiento así como el cambio de la fachada para 1989 que es la fachada que aún permanece en este momento en pantalla tenemos una residencia que es una de las más interesantes y más bonitas de esta zona aquí nos vamos entrando a la colonia dueñas dentro del barrio santa lucía que esta casa data de 1941 obra de los ingenieros daniel domínguez y alfredo gallegos a partir de esta cuadra en adelante vamos a ver una serie de residencias un poquito más ostentosas más grandes como esta que tenemos aquí en pantalla que eran parte de los desarrollos urbanísticos de las ampliaciones que se realizaban en esta zona de san salvador aquí es en donde varios arquitectos de la época de los años 40 y principios de los 50 dejaron su huella aquí en esta zona es que vamos a ver varias casas majestuosas y también con muchísimas placas si como ya mencionabas hay mucha mano de arquitectos e ingenieros de la época estamos hablando por ejemplo de ernesto de sola de armando sol josé maría durán que es que han sido de los principales en esa en ese periodo de esos 30 años de entre los mediados de 1930 y casi casi el final de 1950 de esa década así que ahí vamos a ver por ejemplo y aquí tenemos el primer ejemplo de estas influencias aquí tenemos esta vivienda diseñada y construida por armando sol en 1952 esta residencia neoclásica dentro de la familia dueñas y fue diseñada específicamente para la familia valdoqui dueñas padres de don archi valdoqui que fue uno de los dueños del banco agrícola uno de los el accionista mayoritario de banco agrícola presidente de esta institución cuando todavía era el banco agrícola comercial con capital salvadoreño y es bien interesante que esta zona fue en esa época o antes de los años 40 una de las fincas más prominentes cercanas al centro de san salvador que era la finca dueñas entonces por ese motivo es que el nombre de esta colonia que es una un nombre colocado directamente por una influencia de los nuevos desarrollos de arquitectura que se estaban desarrollando en la ciudad de méxico entonces el nombre radica directamente de eso como espacios nuevos verdad las colonias de san salvador cuando entra como esta este modelo de ya no era el barrio sino que ahora la colonia que como que te daba una aire diferente como que era para otro tipo de de persona verdad de otro tipo de estrato social digamos y de ahí nace el concepto de la colonia posteriormente pues ya fue más popularizado y utilizado en todo el territorio nacional pero la mayoría de colonias originales originales la colonia centroamérica la colonia flor blanca la colonia dueñas eran desarrollos que no estaban tan apegados hacia lo popular como ahora o como el concepto que ahora tenemos de una colonia una colonia es un espacio donde hay vivienda adecuada o al alcance de las masas exacto y hablando de viviendas también majestuosas es observamos al lado derecho de la toma en ese muro blanco que teníamos antes el centro cívico cultural legislativo el antiguo la antigua villa dueñas y que luego fue llamada villa guadalupe que en estos terrenos es donde se encontraba en la casa principal de la finca dueñas una casa construida por daniel domínguez de tipo palacio de dos niveles de arquitectura ecléctica con detalles arnoboy neoclásica toda esta área de 23 mil 740 metros cuadrados fue residencia de miguel dueñas darda embajador del salvador en francia posteriormente el inmueble pasa a los bienes patrimoniales del centro histórico de san salvador y el último ocupante oficial antes de estos nuevos dueños fue la universidad isaac newton la universidad salvadoreña isaac newton que en la caminata que realizamos sobre la avenida españa allí también podíamos observar una una vivienda que tenía la identificación de esta universidad ahí en pantalla tenemos este lugar de tradición los muebles y pizarrones sandra que es este almacén en donde se comercia por ya más de 40 años de tradición acá distribuidores y fabricantes de pizarras y muebles para oficina y para uso educativo y en pantalla tenemos la casa smith o como se conoce popularmente el edificio ex malaria este edificio tipo palacio es un es un impulso que se le da dentro del gobierno maximiliano hernández martínez para los esfuerzos a la erradicación de la malaria aquí en el país dentro de estos impulsos para erradicar esta enfermedad se destinan los fondos del servicio cooperativo interamericano de salud pública con auspicio del instituto interamericano de los eeuu de américa que actualmente se le denomina USAID o agencia internacional del desarrollo de los eeuu para la compra de una vivienda o de un espacio e instalar la campaña nacional antipalúdica del salvador aquí es en donde el gobierno destina 75 mil colones de la época para la adquisición de la casa smith que esta casa se construyó en un terreno propiedad de ricardo guirola dentro de la colonia dueñas aquí en el barrio santa lucía y es bien interesante que esta casa tiene en su fachada una serie de ornamentos con referencias mazónicas así es que es uno de los edificios interesantes a lo largo de esta calle en pantalla tenemos bueno desconozco si a la fecha todavía las fabrican pero aquí está la fábrica de baterías superior que era identificado por este rinoceronte que vemos en pantalla que este ya es una versión modificada más reciente el original fue víctima de algunos accidentes de tránsito y por tanto fue destruido en algún momento y tuvo que ser reconstruido pero para quienes recuerdan las baterías superior aquí era él en la casa de ventas la distribuidora oficial actualmente desconozco si aún funciona pero ahí está es un negocio que data de 1957 y nace con el nombre de batería superior de centroamérica se convierte en la única empresa de capital salvadoreño en comerciar con baterías y fabricarlas en el territorio también acá ya nos estamos ya estamos llegando a una zona más residencial de que se encuentra a lo largo de esta calle aquí vamos a ver muchas residencias como lo comentábamos en unas cuadras más abajo y hay que hay casas de arquitectos famosos como josé maría durán armando sol y el general arquitectura ernesto de sola es bien interesante que esta zona podemos decir que es como la parte trasera de un pasaje muy interesante y lleno de infraestructura que es la primera calle poniente bis que en otra caminata la recorrimos a la completa en esas dos cuadras y en donde pudimos observar que ahí sí está la influencia fuerte de ernesto de sola por ejemplo mucha de la arquitectura que se encuentra en esa en esas dos cuadras de la primera calle poniente bis que se encuentra justamente detrás de lo que vemos en pantalla sí definitivamente es una una muestra de lo que eventualmente se iba a convertir ernesto de sola armando sol y todos estos grandes arquitectos que ahora son referentes de la arquitectura en el salvador y de la historia de la arquitectura salvadoreña actualmente todas estas casas que vemos acá la mayoría funcionan como casa de habitación en otras partes de esto estas dos cuadras que vamos a ver a continuación ahí vamos a observar varias casas de huéspedes hoteles pequeños o solamente hoteles de paso que ahí vamos a ir descubriendo poco a poco sí esta zona se ha transformado hacia ese rubro de las acomodaciones breves o de corto de corto tiempo en su momento utilizadas por personas que venían del interior de la república a realizar sus actividades comerciales tramitología etcétera y ya que era complicado trasladarse hacia su correspondiente departamento entonces surge esta idea de crear las casas de huéspedes o los hospedajes como también se conocen posteriormente la idea comercial fue un poco más orientada hacia las parejas y actualmente creo que ese es como su principal su principal uso de estos lugares como espacios para el uso de parejas más que como espacios de para la estadía temporal por viajes sí así es que aquí vamos a ir disfrutando cada una de estos diseños interesantes influencia directa del neocolonialismo que se puso de moda en los años finales de los 30 y principios de los 40 así es bien interesante mira que como también estos negocios han sabido utilizar el espacio de cada vivienda porque tomemos en cuenta que la mayoría de estas casas neocoloniales tienen mucho espacio construido que se podía convertir fácilmente en habitaciones entonces sí como que la arquitectura neocolonial se presta mucho para ser transformada hacia este rubro de las acomodaciones o de la hospitalidad los hoteles y hospedajes exacto amando así es que ahí estamos disfrutando de esos hermosos e interesantes diseños aquí armando ya vamos llegando a otro de los puntos de esta calle en donde vamos a ver una serie de edificios de color gris y azul que también en la cuadra anterior observamos también una casa de esquina en la cual todos estos espacios son propiedad de la universidad salvadoreña alberto más ferrer la universidad salvadoreña alberto más ferrer que probablemente sea de las primeras que aparecen como respuesta al cierre de la universidad del salvador y también de la intervención de la universidad centroamericana jose simeón cañas en tiempos del conflicto armado y también en la parte previa en la etapa de represión de los setentas la universidad salvadoreña alberto más ferrer nace el 24 de noviembre de 1979 y al igual que en la actualidad su oferta académica va orientada hacia el rubro médico odontología medicina cirugía química y farmacia biología entre otras actualmente también tienen alguna otra oferta académica en otras áreas del conocimiento pero básicamente es una universidad que se dedica a las ciencias médicas inicialmente las oficinas administrativas de esta universidad se ubicaban en el edificio 2000 que se encuentra en el bulevar de los héroes contiguo al edificio del condominio los héroes también en la calle rubén darío exactamente en el edificio rubén darío se encontraron diferentes oficinas relacionadas a la práctica para los estudiantes en forma de clínicas dentales así es que la mayoría de esas clínicas dentales que se encontraban adentro del extinto edificio rubén darío pues eran parte de la enseñanza que esta universidad realizaba a sus estudiantes bien interesante en pantalla tenemos la parte trasera del colegio la asunción esta institución educativa que tiene ya una buena cantidad de tiempo acá en el salvador dirigida por la congregación de la asunción fundan el colegio en 1929 en este mismo lugar así que la construcción que ven en pantalla es la que viene desde 1929 y que eventualmente ha ido creciendo la construcción alrededor de la cuadra muy interesante un colegio principalmente o en un principio orientado hacia las señoritas y que actualmente pues ya con esta evolución de los centros educativos hacia el modelo mixto pues ahora también ya ofrece oferta para para niños y acercándonos ya casi al final de esta caminata observamos este edificio en donde se encuentran las oficinas centrales de Dada Dada y compañía así es aquí tenemos en pantalla el edificio Ericsson la casa matriz de Dada Dada y compañía que es esta empresa que se dedica a la distribución de equipo telefónico o de telecomunicaciones de la marca Ericsson eran los distribuidores autorizados y principales de esta marca en el salvador si esta empresa de origen sueca la Ericsson firma un convenio con Dada Dada y compañía para que a partir de 1940 la empresa local fuera la distribuidora oficial de toda la marca y de todos los productos Ericsson aquí en el país todavía este esta marca se encuentra presente en varios comercios e industrias aquí en el país todavía siguen distribuyendo conmutadores, plantas telefónicas, plataformas y cortes telefónicos para centralitas y call centers, software para comunicaciones, interactive voice response esas máquinas IBR que uno presiona un numerito y ahí te van dando el menú y también la incursión de la telefonía por computadora y el internet de las cosas así es que a partir de 1925 Dada y Dada y compañía sigue esta tradición telefónica aquí en el país es correcto, si son de los pioneros de la telefonía y las comunicaciones en empresas a la fecha aún continúan en este rubro muy importante para todas las empresas del país bueno y aquí con estas tomas de la Alameda Juan Pablo II y el edificio del Hospital Central del Seguro Social obra de Irene Traunschot Castaler nos vamos despidiendo de esta interesante caminata y como siempre llena de historia claro que sí no olviden suscribirse para quienes no lo han hecho darle al botón de la campanita de notificaciones para que siempre estén pendientes de nuestros diferentes recorridos que hacemos acá en todo el territorio nacional y recientemente mucho acá en la zona del centro esto fue el recorrido de la tercera calle oriente y poniente de San Salvador y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!